Un plato aquí de 100 gramos de la masa de Sergio Bellido García. Bueno, ahora estaréis atentos a las pantallas. Iréis viendo en la pantalla de la tele las primeras puntuaciones que el jugado ha ido tomando a lo largo de estos 30 minutos. Un plato de 100 gramos de la masa del amigo Sergio Bellido García con 93 gramos. Gracias por ver el video.